Quiero hacer algo Tú me la vas a poner, ayúdenme Ahora es cuando lleguemos a la casa ¡Ayúdenme! Te hagas con la lana ¡Uy! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Aquí trae más! ¡No llega! Ándale ya con esto alcanza Nos vemos Adiós Ay, yo invito a ese ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Mirones chismosos! ¡A ver, ya sacaron boleto! ¡A ver, ya sacaron boleto! ¡Vaya, ya! 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 ¡Ay, don Nicolito! Muchas gracias, de verdad No, pues no hay nada que agradecer Arriba, corazones Ella sabe ¿Sabe qué? ¿A quién le quedo? No vaya a ser que regrese No, no se preocupe, de veritas Miren, mejor porque no se va a su chongarro Yo, yo voy a estar bien, de verdad Yo le ayudo, comadre También voy a la carnicería, ¿eh? Por cualquier cosa, me echa un grito Y miren, para luego estar Claro que sí, yo le aviso Bueno, me echa un gritote Gracias, ¿eh? Hasta luego, doña Adiós Pase por los visteces que quiera, ¿eh? Yo se los abasto Gracias Ahorita le pego otra agüita Ay, comadre Ay, comadre La neta, la neta ¿Le dimos una cosa? ¿Qué? No me gusta nadita Como la trata su marido Ay, pues es que está estresado Ya vi que no hay chapa ¿Me trae un agua de jamaica, por favor? Yo se la sirvo ¿Sabe qué? No lo justifiquen Es un salvaje Es un explotador Miren nomás La tiene aquí Trabaje y trabaje ¿Y todo para qué? Para darse vida de rico Con otras viejas ¿Eh? Perdóneme, comadre Yo les digo ahorita Otro vasito de agüita de jamaica Mire Está bien fresquecita Bien sabrosita Ahí va el agua, ahí va el agua Ya llegó el agua ¿Tú eres buena? Perdóneme, comadre Perdóneme Pero es que... Es que yo no vi con mis propios ojos Si no me creo Pregúntale a doña Fancracia Ella también lo vio Es por eso que me tiene Retiapatirria No llore No se ponga así Mire lo que necesita Es encontrar otro hombre Que sí la quiera Que la valore Que la consienta Don Hipólito Don Hipólito Él está cacheteando Las marquetas por usted ¿Por qué no se anima? Denle una oportunidad Oh, mi dolor Causando penes Vuelvo tanto por ahí No hay una frase De cariño para mí Todos me miran Con desplazo y un rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces Lo he escuchado Repetir Estas palabras Que me llenan De dolor Una persona Que me anuncia Entre sus brazos Pa' que contarte De sufrir Con su fracaso Que me devuelva Que me pide De sufrir Que me despide De su enamorada Que me devuelva Del amor Que me ha pegado Porque también Tengo derecho A vivir Concha Concepción ¿Por qué tanto grito? ¿Qué te traes tú? ¿Me quieres explicar por qué estaban mis cosas en la calle? Pues porque ya no quiero que vivas aquí como la vez ¿Y desde cuándo pones tú en las decisiones o qué? Pues desde ahorita fíjate porque soy la mujer que me ha dado que me ha dado cuenta que eres un minuto ¡Ah! ¡Ya! ¿Y qué? Te voy a dar una barraquitita ¡Ya! ¡Parece! ¡Parece! ¡No se las pruebas! ¿Por qué ahora sí no respondo? ¡Parece! ¡Parece! ¿Sí es mi mujer? ¡Parece! 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 Porque aquí la concha ahora va a ser mi esposa ¡Ya! ¡Qué feo! ¡Ya! ¡Tarquilo! A ver, un momentito ¡Concha! ¡Sí! ¡Parece! 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 ¡Eh! ¡No me vuelvas a decir así porque tú eres una basura! ¡Eh! ¡Y si yo me tiene corta que no te fijaríamos con todas las viejas que te cruzan encima y son el fin de tu vida en este momento! ¡Eh! ¡No me voy a seguir! ¡No! ¡No me voy a seguir aquí! ¡No! ¡Mi amor! ¡No! ¡Tú lloriana! ¡No! ¿Por qué me dices esas cosas? ¡Pues no! ¡Si como lo oyes! ¡No te vuelvo a mantener! ¡Ah, ya! ¡Mira, no te lo vamos a repetir! ¡Hora de sal, que sí! ¡Ya, no te lo vamos a repetir! ¡Si me llevo mis zapatos! ¿Qué? ¡Y aparte, pequeñita! ¿Qué? ¡Esta vio la pobre! ¡Ay, si como no! ¡Ay, si como que! ¡Pero esto! ¡Esto no se va a quedar así, eh! ¡Ah, ya, ya! ¿Sabes qué? ¡Conchita! ¡Al fin solo!